que lo que vente soy yo acá la sala la cultura solamente vengo yo con una verdadera noticia grande y si a ti te gusta la noticia de entretenimiento y cosas así suscríbete a mi canal déjame un like para que me ayude por favor déjame ese like dale like y encima de eso chequea todos los links en el descripción ahí abajo bueno mi gente el actor John Boyd para que no sabe quién es es el papá de Angelina Jolie que no sabe quién es Angelina Jolie tampoco esa es la mujer de Brad Pitt aunque tú me lo dejo con Brad Pitt bueno este él acaba de decir que voten por Biden que no voten por Trump que es que Biden va a ser lo peor que va a pasar para los Estados Unidos ya tú sabes lo está diciendo un hombre que sabe de la política y por qué que lo está diciendo porque él dijo que voté por Trump Trump es que va a salvar a este país lo dije yo calazán y lo dijo John Boyd de Tuzano